¡Suscríbete! 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 Nuestras almas en cada forjar Con manos rudas y corazones de acero Somos alquimistas de sueños En fuego eterno Echarle ganas no solo por el pan Sino por el orgullo de haberlo logrado Cada pieza hecha con amor y valor Espejo de nuestras almas en el calor Oh, herreros del destino sigamos adelante Entre acero y fuego seremos más grandes Cada gota de sudor un paso más allá En la fragua del esfuerzo nuestra vida está Oh, herreros del viento y guerreros del metal Elevamos nuestras almas en cada forjar Con manos rudas y corazones de acero En la fragua del esfuerzo nuestra vida está Nuestra vida está En la fragua del esfuerzo nuestra vida está